Estamos esperando a ver si se despierta el sentido del tránsito en la ciudad, teniendo en cuenta que desde el 21, desde que hemos recibido la avanzada del Operativo Sol, hemos detectado movimiento, pero mucho movimiento de la gente local. Hasta el momento, si bien se ve que hay, pero es muy poco a lo que se está esperando. ¿Qué cantidad de refuerzos os llegó por el Operativo Sol? Al momento tenemos 8 personas que se hicieron presentes el día 21 del corriente mes, y estimo que puede llegar a haber otro tipo de refuerzo a partir del día 2 de enero del año venidero. Eso es estimativo, la superioridad lo irá a disponer, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, y se están cubriendo dos lugares que son a la vera, obviamente, por jurisdicción, de la Ruta 226. ¿Qué es lo que se hace? ¿Controles? ¿Qué es lo que se le pide? ¿Cómo tienen que ir los vehículos preparados para transitar en rutas? La idea principal de la superioridad es que el puesto esté a simple, digamos, una cuestión preventiva, y a su vez también que sirva de información a la gente que está, al usuario que está utilizando la ruta. Cualquier información de algún lugar X de Tandil, o alguna ruta donde poder llegar a una ciudad o a una localidad balnearia. Ese es el sentido, y así está dispuesto. Y bueno, y lo de siempre, como siempre se mantiene durante el año, lo fundamental es que el auto esté en condiciones, el seguro, el registro, la BTV, y la verificación de las autopartes, que en su momento ya está vigente. No se ha pedido efectivizar que se haga control sobre eso, pero es muy probable que surja ahora en los próximos días para que ya la gente lo tenga presente y obviamente evite algún tipo de sanción. Los elementos que se le pedían a los vehículos, ¿eso se mantiene igual? Sí, lo que te acabo de mencionar, acá se va a pedir siempre la documentación, es la licencia de conducir habitante. No, pero documentos no, sino elementos... El matafuego. El matafuego, las balizas, y otras cuestiones que ha sido medio morboso. Botiquines. Exacto, pero otras cuestiones no. Con los años hablo también, si de otra cosa. Otras cuestiones no, lo esencial, el botiquín, las balizas, sí, habitualmente sí, pero no se puntualiza eso, sino es que la documentación que se solicita esté en regla, eso es lo que más se apunta y se contatan varias infracciones realmente. El otro día se vio y se escucha también que se pide y se solicita también que cada pasajero del vehículo tenga su propio cinturón de seguridad, esto también es un requisito. Es un requisito, está penado por la ley, que cada pasajero tiene que estar con su cinturón colocado y de no hacerlo, bueno, se lo alecciona primero, pero bueno, es una infracción que de ser detectada se puede llegar tranquilamente al haber una infracción, exactamente. Bueno, la idea es que, a ver, se transita en paz, que quien quiera pasar las vacaciones en otro lado lo haga con tranquilidad, llegando bien a destino, bien a los lugares de vacaciones. Exactamente, yo quiero recalcar que la policía está a fines preventivos y educativos, no para sancionar o complicarle la vacación o el descanso a la familia que la merece durante todo el año de la jornada de labor. Pero bueno, hay casos que no se pueden salvar y desgraciadamente corre la multa con la intervención de la jueza de Dolores que tiene competencia en la localidad de Tandil. ¿Estas camiones va a haber circulando estos días? Esta noche y mañana, aprovecho ya que lo decís, hay restricción horaria de 20 a 0 y el lunes, ya retornando a la rutina normal, va a ser también en el mismo horario, de 20 a 0, así que aprovecho para comunicar a la gente.